Hola que tal mis amigos sean bienvenidos ustedes a otro video mas para ustedes en el canal Gracias ahi por el apoyo que nos han brindado siempre ustedes a través de ver nuestros videos Nuestro contenido que mostramos dia con dia Y pues hoy venimos nuevamente aca visitando siempre a los casos Pero ahi si que no nos olvidamos de ninguno Por aca estan las chicas Buenas buenas Taoti, Suseli, Yasmín, Mariana, Tim Que se estan arreglando porque venian despeinados No se pero no se si soy yo pero hace un calor que Tremendo Hoy si Tal vez por el aire Tal vez Como estan chicos Muy bien aqui Nuevamente con todo Trabajas Esta bien esta bien Esta es la actitud de seguir echandole ganas al trabajo Trabajando Si pues Esta bien Por aca como andan Hola pues aca bien gracias a Dios Pues aca todo bien Ya que pues como vieron los videos anteriores Pasimos a hacer muchas compras Y pues ya estamos aca y pues ya solo quiero ir a repartirlas Si no me hagas el favor si sirve mi fresco todavía que esta alla adentro Si sirve Ay Dios mio Me caio A ver todavía Aja Ay Dios los niños allá Estan los niños Hay calor Hay calor va Por que seras a ver Y es que aca todavia es fresco Pero cuando venimos en el carro ni las ventanas Dicen pido que abiertas Si Si A ver que esta pasando Una guerra Una guerra En mi barrio es bien tranquilo Escucha Si sirve A ver a probarlo Ay Dios Mira Pura flecha Pura flecha Hoy se viene un material Venia Ahorita a ver como esta Esta bueno o no esta bueno Pogete carne Sabe que fresco sera Bien porque no lo has probado ¿Para que si? Aja Te quitan la y lo Si quitala Aja Bueno entonces El dia de hoy venimos aca nuevamente Mariam Hernández A visitar A los casos verdad Uy Ancha Ancha Como estan Ya no quieren saludar pa Ancha Como estan Como estan pa Bien 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 Ah Esta bien Esta bien Ah Esta Nosotros tambien tenemos fresco Mmm Eee 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 Andres Y mira Pancha Pancha El patrón El patrón El patrón El patrón Me llamo Chevi Como esta el Chevi Como esta el Chevi Lo regaló al presidente Cabal febós Unete Si pues Unete 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 Cuando es el que hay que ir a votar Hoy si ya puedo votar yo o no? Ya esta vez votaron en el dos mil veinticuatro Ahorita vuelven a votar en el dos mil veintiocho Porque es cada cuatro años Hasta el De cuatro años tengo que votar entonces Ajá Estoy salado Si Pero esta no es que ir a votar por un buen ciudadano Ah si Pobrecito Jajaja Jajaja Pobrecito Jajaja Jajaja ¿Cómo estamos? Bien Yo tengo la foto y usted ¿Ven a verla? Jajaja ¿Usted es el patrón no? No ¿Quién es el patrón? El diente Donde Jajaja Ah Jajaja 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 Tengo otra Jajaja 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 Mami tenemos una foto Aquí tenemos una foto ¿A mí? Muy bien Vamos a verlo Ah va está bien Bueno, vamos a escuchar Oti O que vayas a mí mejor Hay una guantera Hay dos paquetitos de dinero No los que tienen Recibo de remesas Sino que los que son paquetitos Por favor Bueno mi gente Fíjese que estamos tratando La manera de coordinar y de agilizar Todo esto Para la casa de los colochos Yo los animo muchachos que nos ayuden A A comprar números de la rifa Recuerden que De premio van a tener 200 dólares de parte mío Y 500 dólares Que vamos a sacar de ese mismo dinero El objetivo de todo eso Es recaudar fondos para la casa de los colochos Y usar ese dinero A manera que terminemos la casa Entonces aquí ya vino el blog Ya vino el blog Vinieron 500 blocs y 100 U ¿Puedes enfocarlo? ¿Qué molestamos? Ah pero ahí hay dos premios Como? Ah si hay dos premios El premio menor es el segundo premio El premio es premio mayor de 500 dólares esta bueno esto bueno entonces asi es como voy a enfocar que ya vino el material veras mire ahi esta la varilla ah las varillas tambien va si ahi esta la varilla varillas tambien gracias gracias ahi esta la varilla ah hasta alla aqui lo voy a enfocar yo esta alla esta el cemento otro ahi en la cocina ahi esta aqui lo enfoque pancha aqui le decimos pisto varas aqui tengo pisto pisto, dinero, baras si van a preguntar en el lugar suena pisto pisto yo tengo plata plata, pasta asi le llaman yo digo dinero dinero baras baras 20 baras por ciento a la quinceana o al mes el mes muy barato todavia no de cien de mil quetzales son doscientos que sale de interés de mil quetzales son doscientos que cobran cien y hay en el mes o por quincenas por mil quetzales cien por quincenas no esta bien no el suegro cobra el treinta quincenal pero hay gente que da fíjense que el sistema de los prestamistas es bien chilero porque la oti me presta mil quetzales yo le digo veinte de intereses ella solo me da doscientos quetzales mensual pero no esta abonando nada a su deuda solo me esta dando intereses verdad el dia que quieres salir conmigo me tienes que pagar los mil quetzales en efectivo los intereses ya es ganancia para mi asi trabaja los prestamistas y sale bien sale bien sale bien no a veces si salen bien entonces usted veinte de interes yo le voy a cobrar intereses a ustedes a usted le voy a cobrar total es que es un dinero de cel que tenemos aqui y se va a utilizar para la mano de obra del albañil vera ustedes entonces aqui ya esta el bloc alli esta el cemento ya llego el cemento el hierro vamos a enfocar para allá anda a enfocar y despues te vienes aqui a ver como siguieron el hierro ya lo enfoque solo de lejos entonces pasemos para allá entonces pasemos chicos alla estan las niñas de alla hola hola no ha venido a trabajar don Rene hoy? no bienvenido bienvenido fíjense que el detalle esta de que dejamos una persona que tenia el trabajo pero se enferco me mando un mensaje esta lo mismo como lo dejamos de seguro viene mañana trapeo los albañiles ya solo esta para que empiecen verdad? entonces gracias a las personas por hacer sus donaciones por medio de la aplicacion de CEL y pues aqui tenemos este dinero y pueden comprarnos números porque si compran rápido terminamos rápido asi es pueden comprar numero a Mariana me pueden comprar a mi, a Chamoy a Gotti, a Yadmin a Sucele o al team o al jefe verdad? pues ahi vamos a estar apoyandolo en lo que ustedes quieran y pues ahi hay numeros en venta y pues ahi pueden llamarle a los chicos verdad? por CELES verdad? y pues ahi vamos a estar apoyando a los colochos eso bueno entonces ahi estamos disponibles y ahi con los colochos verdad? y pues los animamos a todos para que nos apoyen aqui a la construccion yo les iba a proponer algo fíjense que con la casa de lamina no es que se ahorre uno mucho dinero verdad? ustedes se ahorra un cachito la lamina es cara verdad? les hago una propuesta o nos esperamos de todas maneras ya traje bloc pero el bloc va a llegar a esta altura verdad? ustedes 4 hiladas 4 hiladas entonces que son 20 y 20 cuantos son? 20 y 20 40 40 mas 40 80 centimos si pues como asi va a llegar ve? entonces el detalle esta de que hay un suscriptor que me dijo Nelson porque no lo hacen todo el bloc si no se ahorra mucho verdad? osea si no se gasta mucho dinero también me dicen porque imagínense con la lamina sabemos que la lamina se va a podrir demasiado luego eso si que es solo el bloc verdad? de ahi si es repello ahi de repente que se ven los gastos pero la cosa que el albañil le va a cobrar mas ah si por eso cuando es de bloc cobran mas y cuando es casi solo de 4 hiladas de bloc le van a cobrar menos de lo que van a construir ya de lamina verdad? pero ya de bloc pero la lamina es cara ese es el asunto lo que se ahorra uno en el albañil se ahorra en la lamina de los tirones verdad? si casi lo mismo si casi lo mismo ya pero miren el lio de lamina depende la calidad en 12 piezas esta costando 1400 1500 hasta 1900 depende la calidad el espesor de la lamina verdad? ustedes si uno le pone una delgadita claro que si hay de repente mucha lamina pero no va a funcionar la lluvia y todo eso entonces que proponga ahi la gente a ver que tal o a Yasmín que tal le gustaría de que? la casa pues a mi estaria bien para ellos pues si de lamina si estaria bien pero para mas seguridad y para mas digamos de mas seguro y para que quede mas bonita pues si estaria bien que quedara llena de bloc de una vez allá de bloc todo pero como dicen pues ahi si que ya se ven mas los gastos y ya cobra mas el albañil mas bloc si se ahorra un poquito la lamina porque ya seria menos lamina pero ya es mas gasto y pues ahi si que esperemos en Dios pues hay mas personas que puedan ayudar aca y primeramente Dios se pueda levantar mas de bloc o toparla de bloc de una vez si yo pienso de que estaria bien de bloc dejarlos mas seguros a ellos porque yo creo que todo el tiempo ellos han vivido en casa así rodeada de lamina verdad como estan viviendo ahorita entonces estaria bien de que si hubieran personas que nos sigan apoyando con el caso de ellos asi como lo han hecho comprando los numero gracias tambien a las personas que nos han comprado números por el momento verdad y pues tenemos mas y se pueden comunicar con nosotros para hacer las compras de los números y asi pues avanzar mas con la casa de ellos si bueno eso es eso ha sido todo ay Suseli ahorita iba a hablar pues si la verdad estaria mejor que seria de bloc verdad pues como han dicho ellos han vivido rodeado de lamina verdad y estaria mucho mejor para ellos para su seguridad y todo verdad pues lo que uno se esta ahorrando no es tanto pero ya se ahorra algo verdad pero pues si alguien desea ahi este ayudar comprando blog comprando numero de rifa verdad pues se pueden comunicar ahi con uno de los de los chicos verdad hay mas hay mas no pues no pues ahi muchas gracias a todos los que nos han comprado números porque igual se les agradece a los que nos compraron anteriormente porque gracias a ustedes que se llevó a cabo la rifa pasada se compro el terreno y ahora pues que se va a construir la casa de los coloches pues estamos muy contentos porque es un proyecto mas que vamos a continuar y esperemos en Dios de que se logre terminar tambien exacto cabe recalcar que no hemos tenido el exito que hemos obtenido en otras ocasiones en este tema la rifa verdad no hemos llenado ni la mitad de la lista donde ustedes aqui tengo si eso te iba a decir porque la gente estaba comentando que nosotros ofrecemos números y no enseñamos la hoja quien nos dan va a llamar como? que no enseñamos la hoja la hoja de los números cuando vayamos alla lo vamos a enseñar con los colochos verdad ok ajá entonces eso es y pues ahorita vamos a trabajar pues en otro proximo video verdad ustedes porque estamos cansaditos ahorita